Le pregunté si me podía hacer comida, y él fue al lado y escuché este gran golpe. Llegué hacia allá y lo encontré en un pool de sangre. Dije que he tenido mucha especulación ahí. He tenido mucha gente estar ahí y decir que sí, ella lo asesinó. ¿Por qué se llegó a especular con la idea de que lo asesinaron? ¿Cuáles fueron los altercados que lo tuvieron de protagonista en los últimos años de su vida? ¿Cómo fue su infancia y quiénes se encargaron de estafarlo para corromper su confianza en el entorno? ¿Qué terribles secretos salieron a la luz luego de su trágico deceso? ¿Cómo llegó su foto agonizante a las manos de la prensa? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Fue probablemente la estrella infantil más famosa de finales del siglo XX. No solo su rostro era inmediatamente reconocido por millones de televidentes en todo el mundo, sino que su célebre latiguillo, de qué estás hablando Willy, era y es repetido por todos los que vieron en él la marca de una época. Pero no se trató solo del favor del público. Leyendas de la comedia como el mismísimo Bob Hope o Lucille Ball, la idolatrada protagonista de Yo Amo a Lucy, no dudaron en referirse a él como un auténtico genio, un genio del que vimos morir su inocencia casi en tiempo presente. El impacto de la breve carrera de Gary Coleman en la cultura popular solo puede compararse con la tragedia oculta que cargó sobre sus hombros hasta su triste final. Blanco y Negro, la serie que lo lanzó a la fama será recordada como una de las más importantes de la historia. Pero este joven que parecía mantenerse congelado en el tiempo, que ganó enormes cantidades de dinero llegó a la mayoría de edad con su carrera liquidada, sus dólares dilapidados y una oscuridad largamente reprimida creciendo dentro de sí. Una oscuridad que iba devorando su luz, la de los reflectores y la de su propia alma. Sean bienvenidos a El Lado Oscuro de Gary Coleman. Y antes de comenzar les quiero preguntar si veían la serie Blanco y Negro, qué les parecía, si les gustaba, no les gustaba. Quiero saber su opinión sobre esta serie tan icónica en los 80 y en los 90 también por supuesto. Y tengo una pregunta para los más memoriosos a ver si la saben. Arnold resulta que tenía un pez en esta serie. ¿Recuerdan cómo se llamaba este pez de Arnold? Quiero leer sus comentarios aquí debajo a ver quién responde primero a esto. Y también los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones. Y les recuerdo que tienen las versiones sin censura y sin publicidad para los miembros del canal, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Comencemos. Tracy Fields era una conductora de autobús de Los Ángeles y fanática de la ya mítica Blanco y Negro. Había crecido mirando esa popular serie que se había vuelto bastión de la integridad racial y cuyas moralejas siempre buscaban empatizar con el costado más humano y solidario de la audiencia. Por eso, cuando Tracy vio al pequeño guardia de seguridad del centro comercial en el que estaba entrando, tardó unos cuantos segundos en convencerse de que tenía frente a ella nada menos que al ídolo de su juventud. ¿Era él? ¿Podía ser cierto? ¿Tenía frente a sus ojos al mismísimo Gary Coleman? ¿Estaba unos metros de aquel niño de ojos brillantes que había logrado conmover a toda una generación? Sí, parecía un sueño, pero era real. Tracy se acercó a Gary emocionada y le pidió un autógrafo. No estaba preparada para lo que ocurrió. El ex actor la miró de modo despectivo y le dijo no. No estaba interesado en firmarle nada. Lo que siguió fue un episodio confuso en el que las versiones de Tracy y Gary se contradicen. Según Gary, Tracy en venganza por su negativa empezó a burlarse por los fracasos de su carrera en los últimos años. Según Tracy, no hubo provocación de por medio. Lo cierto es que decenas de testigos pudieron ver como un enfurecido Gary Coleman se abalanzaba sobre la mujer para empezar a golpearla en el rostro con furia. Y una vez, y otra vez, y otra, y otra vez. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo fue que Gary Coleman, el niño más querido por toda una generación, terminó así, es necesario que comencemos por el principio. PRIMEROS AÑOS Gary Wayne Coleman nació en Sion, Illinois, el 8 de febrero de 1968. Y tal como le pasaría su alter ego, como si el destino estuviera marcado para él, no llegó a conocer a sus padres. Fue dado en adopción y recibido en la familia de Willie G. Coleman, un operador de montacargas, y su esposa, Edmonia Sue, quien era una enfermera especializada. Nadie podía imaginar que el pequeño simpático y regordete que los Coleman habían recibido en su hogar estaba destinado a ser una estrella. Ni que se trataría de una estrella fugaz. Desde el comienzo, Gary fue bendecido y maldecido al mismo tiempo. Padecía de glomuresclerosis focal y segmentaria, una enfermedad de los riñones que debía ser tratada con corticoides y otras drogas que, aunque lograron mantener su enfermedad bajo control, tuvieron notables consecuencias en su organismo. La más evidente fue la que lo mantuvo como protagonista de la serie más exitosa de su época, durante 8 años. Y es que el tratamiento que le salvó la vida, cuando solo medía 1 metro y 42 centímetros, detuvo su crecimiento y lo dejó portando la imagen de un niño. En 1973, Gary se sometió a un trasplante de riñón que no funcionó, y los panoramas en torno a él se volvieron oscuros. Sin embargo, así como la vida lo golpeaba por un lado, por otro parecía haberle dado un don particular. El don de afrontar todo con entereza y con buen ánimo, al menos por un tiempo. Siempre entusiasta, Gary comenzó su carrera como actor en 1974, apareciendo en comerciales y realizando pequeñas apariciones en programas de televisión. Pero pronto recibiría el papel más grande e importante de su vida. En 1978, Vic Perillo, su representante, apareció de repente en casa de los Coleman y subió a Gary de 10 años y a sus padres al automóvil. Acababa de hacer un gran negocio y no pensaba dejar que se le escapara de las manos. Sin muchas explicaciones, los Coleman fueron recibidos en las oficinas ejecutivas de la NBC Studios en Los Ángeles, en una enorme mesa de conferencias. Se vieron sentados junto al famosísimo productor Norman Lear, el presidente de la cadena Fred Silverman y el reconocido actor Conrad Bain. El productor sin muchos rodeos les presentó a todos un concepto en el que venía trabajando hacia tiempo. Se trataba de una historia sobre un viudo rico blanco de Manhattan que adoptaba dos niños afroamericanos. Luego de quedarse sin respiración tras contar la sinopsis, Lear se giró y terminó de dejar en claro sus intenciones. Quería que Gary interpretase al hermano menor de esa simpática familia ensamblada. Todos los ojos se giraron hacia el niño que, optimista y ya acostumbrado a dar batallas para salir adelante, se encogió de hombros y sonrió. Pero claro, con eso no bastaba, las cosas nunca son tan fáciles en el mundo del entretenimiento. Ahí mismo y para su sorpresa, su representante se puso serio y le aclaró que para terminar de ganarse el papel, debía prestarse a una improvisación actoral con Conrad. Sus padres dudaron. Aquello era de pronto mucha presión. Así y todo, Gary volvió a sonreír y se bajó de su silla, dispuesto a demostrar que era una inversión segura. Los testimonios coinciden en que la improvisación entre el pequeño de 10 años y el actor consagrado fue brillante. Parecían colegas que habían pasado años de gira en el teatro. Cualquier duda se disipó y se ordenaron seis episodios de Different Strokes saltándose por completo el piloto. Así de confiados estaban. Y no se equivocaban. Different Strokes se conocería dependiendo la zona en la que se estrenara como Arnold o como Blanco y Negro. Un éxito estaba por gestarse. Un éxito que pronto derivaría en una oscura pesadilla. Gary y sus padres regresaron a su casa en Chicago sin poder creer lo que venía. Con esa misma sensación hicieron las maletas. En una semana debían estar en Hollywood. Esa noche Sue le dijo a Willy que le preocupaba que una serie de televisión fuera demasiado para su hijo enfermo. El hombre fue contundente con su respuesta. Gary iba a estar bien. Todos procurarían que su bienestar se priorizara. Lo cuidarían, lo mimarían, tejerían para él el mejor de los destinos. Una promesa que cumplió y rompió por partes iguales. Different Strokes recibió críticas mixtas en NBC. Pero Fred Silverman, quien se había hecho cargo del proyecto, no perdió en ningún momento las esperanzas. Frente a las incertidumbres ajenas, pidió paciencia. Sabía que cuando los hogares conocieran a Gary en profundidad, el magnetismo sería inminente. Y teniendo en cuenta lo que pasó, podemos afirmar que tenía toda la razón. Los ratings pronto despegaron y Blanco y Negro se convirtió en la serie número uno. Conrad Bain repitió por esos años y a cualquiera que le preguntara que la capacidad de actuación de Gary era excepcional y su sincronización era mejor que la de ningún otro actor que hubiera conocido. Los elogios llovían, las portadas llegaban, las entrevistas eran cosas de todos los días. Estaban sin dudas frente a un prodigio obediente, carismático y proactivo. Como si eso fuera poco, estaban también frente a una máquina de generar dólares. Los padres de Gary junto a su agente definieron entonces los puestos con los que administrarían la carrera de la joven estrella. Designaron a la contadora Anita de Thomas, a los abogados Harry Sloan y Larry Coopin y al publicista Larry Goldman. Con la formación de este equipo querían demostrar cuán comprometidos estaban en la tarea de dar lo mejor para su hijo. Si ya sabían desde el principio que iban a terminar estafándolo, es algo que no podemos saber. Según se acordó, Willy y Sue recibirían el 20% de las ganancias del pequeño en calidad de administradores personales. Todo un negocio si se tiene en cuenta que el sueldo de Gary pasó de unos iniciales 1.600 dólares a 25.000 dólares por episodio. Irónicamente y a pesar de su estatura, se estaba convirtiendo en un gigante de la industria. Pero claro, poco le importaban al niño aquellas cosas. En sus fantasías, a actuar lo iba a poder acercar a otros niños, que se sentirían atraídos por su figura. Así podría hacer todos los amigos que su enfermedad no le había permitido hacer. Cuando descubrió que los rodajes significaban estar extensas horas rodeado de adultos preocupados, sus ilusiones comenzaron a apagarse. Otra vez todo se volvió gris y los problemas de salud se convirtieron en el centro de atención. En 1983 debió repetir la operación de trasplante de riñón. Otra vez las cosas no salieron como se esperaba y se concluyó que Gary debía someterse a diálisis por el resto de sus días. Con hidalguía, el actor aceptó. Otra vez como hacía con todo. Pero la gota que rebalsaría el vaso estaba a punto de llegar y con ella todo se saldría de control. Con su carrera despegando a un ritmo vertiginoso Gary se había mostrado en las entrevistas feliz y satisfecho. De hecho, declaraba muchas veces que todo se lo debía a su madre y resaltaba que la relación con su padre había cambiado radicalmente para bien. Todo parecía surcado por la buena aventura y la crítica le pronosticaba un futuro brillante. Sin embargo, todo era una pantalla. Entre grabación y grabación Gary se sometía a un tratamiento demoledor que lo dejaba reflexivo y triste. De a poco sus pensamientos se volvieron más y más angustiantes y las cosas se empeoraron con la llegada de la pubertad a su vida. Gary era para entonces un adolescente tímido con las mujeres, íntimamente convencido de que no podía ser atractivo para ninguna chica de manera genuina. Sabía o creía saber que si se acercaban a él era a causa de su enorme éxito, y no por otras razones. ¿Nació en ese momento su resentimiento? No lo sabemos con certeza. Solo sabemos que la idea de seguir interpretando a un niño de 8 años ya no le parecía sinónimo de entusiasmo. ¿Las consecuencias? Gary empezó a volverse taciturno, hostil, poco cordial. Cuando gritaba en acción, inflaba sus cachetes, se movía vivazmente y hacía reír a todos. Cuando se gritaba corte, una expresión fría cubría sus facciones. Al ganar el premio People's Choice Award por cuarto año consecutivo como mejor artista joven en televisión, solo atinó a suspirar. Muchos deseaban su vida de pequeño privilegiado con un trabajo en el mundo del entretenimiento. Al mismo tiempo, él deseaba otra cosa, algo más sencillo, un poco de amor. Con el ambiente cada vez más tenso, incluso se desataron enfrentamientos inusuales. Conrad Bane, que tanto lo había enaltecido, empezó a mostrarse molesto por cómo Gary le quitaba protagonismo. El mismo malestar se expandió hacia el resto del elenco, y como si algo faltara, Gary estuvo de pronto enfrentado a todos aquellos que durante años le habían dicho que lo admiraban. Pero hay algo más y es que los padres de Gary, Willy y Sue, estaban permanentemente en el set, rondando, preguntando y dando opiniones fuera de lugar. Frente a este combo, Gary terminó recluyéndose más y más en su interior, tejiendo un consuelo. Al menos le quedaban sus millones. Se solía repetir a sí mismo que tarde o temprano, cuando fuera mayor, podría agarrar su fortuna y tratar de encontrar su lugar en el mundo, alejado de tantas personas interesadas. No se imaginaba que estaba por recibir un golpe muy duro con respecto a todo eso. La ebullición hormonal típica de los 16 años hizo que la poca paciencia que aún quedaba en Gary saltara al abismo. Ya no era feliz en absoluto con ese supuesto trabajo soñado. Sus padres eran más unos carceleros que cuidadores responsables, y sus compañeros parecían tener contra él una guerra silenciosa cargada de envidia. Fue en ese momento clave que un nuevo personaje entró en su vida. Dion Male, un chico algo mayor que había tenido un rol como extra en la serie, y que luego empezaría a ser su asistente personal. La relación entre ambos se empezó a volver más y más cercana. Dion era alto y atlético, todo lo que Gary aspiraba a hacer. Además, Dion tenía hambre de fama, algo que a Gary le sobraba. Los padres de Gary aprobaban esta amistad, así que cuando el joven preguntó si podía mudarse con Dion a su propio departamento, no dudaron en alentarlo. En el nuevo lugar, Gary instaló maquetas de trenes que recorrían todas las habitaciones. A altas horas de la noche escribía poesía y dibujaba detalladas figuras de superhéroes de fantasía, proyectando una fuerza y audacia de las que se sentía carente. En secreto anhelaba parecerse más a otros jóvenes de su edad, y al mismo tiempo parecía aferrarse a una infancia en la que todo era más simple. No había que ser muy observador para saber que Gary se debatía entre dos versiones de sí mismo. Y ya por aquel entonces, su entorno más cercano comenzó a preguntarse cuál de ellas ganaría. Sabían que el actor estaba a punto del quiebre, quiebre que finalmente sucedió en una pausa del rodaje. Aquel mediodía parecía una jornada más de rodaje en el set de blanco y negro, sin embargo, marcaría un antes y un después. Mientras todos se refrescaban y preparaban para volver a entrar en escena, Willy escuchó unos gritos ahogados que provenían de los camerinos. Se dirigió al de Gary y corroboró que de allí provenían los violentos sonidos. Al entrar, presenció una escena que nunca podría verse concebido en la serie. Todd Bridges, el simpático Willis, tiene a Gary inmovilizado en el suelo y estaba golpeándolo. Así de áspera se habían vuelto las cosas entre ellas. El padre de Gary los separó, pero la relación entre los hermanos en la ficción ya no volvería a ser la misma. El rodaje se canceló por el día. Antes de irse, Gary se encargó de hacerles saber a todos que no necesitaba un descanso de unas horas. Él quería un descanso permanente. En ese momento, su salario por cada episodio era de 100 mil dólares. Antes de hablar de blanco y negro quiero contarles que se habla de una especie de maldición que rondó la vida de todos los que estuvieron involucrados, tanto delante de pantalla como detrás de pantalla. Otra de las perjudicadas por esta maldición, entre comillas, obviamente, fue la actriz Dana Plato. Si quieren que hablemos de Dana, quiero leer sus comentarios aquí debajo. Digan, sí, quiero ver el documental de Dana. Sí, Dana sí. Pongan Dana sí. Si quieren, pongan Dana sí en los comentarios. Y si sobrepasamos los 5 mil likes en este video en 24 horas, vamos a hacer una segunda parte contando la trágica vida de Dana Plato que es incluso no sé si peor que lo que le sucedió a Gary Coleman. A los 17 años, Gary dio un adiós definitivo a la serie que lo había colocado en la mira de todos los medios. Pero la tan ansiada libertad se le echó encima con la furia de un animal salvaje. Algo que el pequeño en maduro Gary no estaba preparado para soportar. Gary convenció a su representante de buscar nuevos horizontes. El mismo tenía en mente proyectos más maduros en donde podía desplegar todo el talento del que blanco y negro solo aprovechaba una pequeña parte. Pero Hollywood no estaba interesado en contratar a un pequeño actor que alguna vez había sido famoso por interpretar a un niño. Gary se enfrentó a la realidad del mundo del espectáculo y a la situación de su propia vida. Ya era un adulto, pero todos todavía lo veían como un niño. Esta revelación fue el principio del film. Tras breves apariciones que solo demostraron que su imagen ya no era redituable, el carácter optimista de Gary comenzó a agriarse. Y los desengaños llegaron uno tras otro, sin darle tiempo ni espacio para reponerse. Gary se deprimió y empezó a hacer duras declaraciones contra la industria. Le llegó a decir a la prensa que creía que los idiotas del negocio de la televisión solo estaban interesados en las fórmulas probadas y verdaderas. En una amarga entrevista televisiva dijo también que sentía que su futuro había quedado atrás. En realidad, todo había quedado atrás. Pero había alguien que no lo había abandonado. El bueno de Dion. Terry, la madre de este joven, también se hizo amiga de Gary y empezó a pasar más tiempo en el apartamento que los otros compartían. La mujer, muy amable y con gran capacidad de escucha, terminó de conocer la historia de Gary y concluyó que efectivamente todos lo habían engañado. Pero no solo eso. La mujer se animó a abrir una puerta que el actor tenía bloqueada desde hacía años. Con tono pausado y sabiendo, tal vez la respuesta le dijo, pero Gary, ¿qué pasó con tu fortuna? Y Gary, sin trabajo y sin expectativa real de conseguir uno pronto, tembló con solo pensar en lo que la otra sugería. El peor panorama terminó de confirmarse para él cuando Anita de Tomás, su contable, le admitió por teléfono que no sabía exactamente dónde habían invertido sus padres la mayor parte de su dinero. Ante un inminente y nuevo ataque de depresión, le dijeron que debía tomar acciones legales. Otra dura decepción se avecinaba. La caída en desgracia de Gary Coleman pudo ser una combinación muy desafortunada. Un éxito prematuro que le impidió madurar emocionalmente, una serie de desengaños sumados a una grave enfermedad incurable y ciertos detalles médicos. Estaba estudiado que algunas personas tratadas desde edad temprana con la medicación que Gary se veía obligado a utilizar desarrollaban un carácter violento y amargado. Al descubrir que su fortuna prácticamente había desaparecido y que la industria no estaba interesada en hacer el esfuerzo de crearle una nueva imagen que lo despegara del pequeño Arnold, el actor cayó en un pozo anímico. A otro periodista le dijo, «culpo a mis padres por no saber manejar mi vida, se suponía que ellos debían hacerlo bien». Para ese momento Gary había demandado a quienes habían manejado su fortuna y había ganado un juicio por un millón de dólares. Sin embargo, y según algunos estimaron, lo habrían estafado por casi 20 veces ese número. El declive fue tan profundo como silencioso. Logró algunos papeles intrascendentes, fue homenajeado en dibujos animados y algunas campañas lo tuvieron como eje. Pero nada pudo hacer que se lo viera como en los 80 y los rumores de que había intentado quitarse la vida se hicieron más y más comunes. Acusándose en bancarrota, Gary tuvo que emplearse como guardia de seguridad en un shopping de Los Ángeles para poder subsistir. Pero su resentimiento y su mal genio no harían sino traerle más problemas de los que podía manejar. Sin ir más lejos, en 1998 fue acusado de agresión mientras trabajaba en el centro comercial. Y es así como nuestra historia vuelve a principio. En busca de la paz perdida. Tras agredir a la mujer que le pidió un autógrafo, Coleman fue arrestado. Se defendió diciendo que se había sentido acosado. Recibió una sentencia de cárcel suspendida y se le ordenó pagar la factura del hospital de su víctima. Un total de 1665 dólares. Además, debió ser un curso de manejo de la ira. En 2003, Coleman volvió a hacer noticia por su candidatura a la gobernación de California. Terminó octavo entre 23 aspirantes a un cargo que quedó en manos de otro Arnold famoso, el musculoso Schwarzenegger. Gary se mudó a Utah en 2005 y en los primeros 5 años que vivió allí, debieron llamar a la policía más de 20 veces por sus actitudes desenfrenadas. Al año siguiente, un joven de 24 años, llamado Cole Rushton, fotografió a Gary en un lugar público sin su consentimiento. El carácter violento de Coleman volvió a convertir una situación manejable en un verdadero alboroto. Rushton y Gary discutieron, pero las cosas no quedarían ahí. En el estacionamiento del local, Gary atropelló en reversa a su imprudente admirador. Las heridas fueron leves, pero recibió una nueva multa y una vez más debió hacerse cargo de los gastos médicos. Parecía perdido en una espiral de violencia, pero entonces se enamoró. ¿Llegaba por fin entonces la paz a su vida? No. Lo cierto es que la mujer con la cual se iba a casar iba a ser la protagonista de los próximos escándalos. A comienzos del 2007, durante el rodaje de la película Charge Ball, Gary conoció a Shannon Price, una pelirroja que trabajaba de extra y era 18 años más chica. Lo que importa no es la diferencia de altura, sino la inteligencia, contó el actor. Se casaron en febrero de 2008. Ese mismo año, Coleman confesó que era virgen a pesar de tener 40 años. Se mostró seguro y dijo que por primera vez sentía que había algo bueno que podía sucederle. Eso, sin embargo, no pasó. Aquel mismo año recibió una citación por alterar el orden público en el estado de Utah, luego de que una discusión con su reciente esposa se saliera de control. Ambos fueron citados, pero Shannon lo hizo bajo sospecha de violencia doméstica. Un antecedente que resultaría en rumores muy incómodos poco después. Los productores más amarillistas vieron entonces una buena oportunidad. Y así fue como Gary y Shannon se presentaron en un reality show para resolver sus diferencias. El reality show Tribunal de Divorcios puso frente a nuestros ojos en el episodio emitido el 1 de mayo del 2008. Una vez más al famosísimo Arnold, pero esta vez despojado de su encanto infantil y de su alegría. El rostro ya no parecía ligado a buenos momentos. Ahora parecía haber visto y sufrido demasiado. El programa fue todo un boom y el interés por Gary Coleman nuevamente estuvo en tendencia. Por unas pocas semanas. Gary y Shannon siguieron juntos y un año después volvieron a ser citados por disturbios a causa de una nueva pelea. En esta ocasión Gary pasó la noche en la cárcel. La última caída. El 2010 resultaría ser un mal año para la ex estrella de la TV. Sufrió dos convulsiones a principios de año mientras se recuperaba de una cirugía cardíaca que le habían realizado meses antes. Una de ellas tuvo lugar en el set del programa de entrevistas The Insider. Pero, aunque estos sucesos no eran de primera plana, Gary volvió a hacer noticia el 26 de mayo de ese año. En un confuso incidente cayó por las escaleras de su casa de Utah, golpeándose la cabeza. Shannon, de la que ya se había divorciado pero aún vivía con él, lo encontró y llamó al 911, diciendo que había sangre por todas partes. Coleman se había herido la parte posterior de la cabeza, pero recuperó brevemente el conocimiento. Pudo hablar con los oficiales cuando llegaron y les dijo que no recordaba lo sucedido. El actor pudo caminar con ayuda desde la casa hasta el garage, donde lo esperaba una camilla. Según los informes, Coleman estaba despierto y lúcido en la mañana del 27 de mayo, por lo que parecía que podría haberse recuperado. Desafortunadamente, su condición empeoró esa tarde y entró en coma. El soporte vital le fue retirado el 28 de mayo, poniendo fin a su vida. Tenía 42 años. La tumultuosa relación de Gary con su esposa alentó una serie de suposiciones en los periódicos y portales amarillistas. Las sospechas de que fue la propia Shannon Price, quien precipitó el final del debilitado Gary empujándolo por las escaleras, ha circulado desde entonces, aunque nunca se investigó seriamente esta posibilidad. Menos de dos semanas habían pasado de la muerte del actor cuando la tapa del tabloide Globe mostró una imagen que dejó en shock a los Estados Unidos. En la misma, podía verse a Gary intubado. Es la última foto que se conoce de él con vida. De inmediato, Shannon fue acusada de vender la fotografía de modo inescrupuloso para seguir lucrando con la imagen de su ex marido. Se llegó a hablar de que la venta le habría significado 10 mil dólares en efectivo. En 2022, la cómica Molly Shannon ha revelado que fue acosada sexualmente por Gary Coleman cuando él tenía 18 años. El suceso ocurrió cuando la actriz comenzaba su carrera y, según dijo, tuvo que patearlo para poder huir. El testamento de Coleman de 1999 nombraba a su amigo Dion Mill como ejecutor y ordenaba que su velorio fuera realizado por personas que no tienen vínculos financieros conmigo y pueden verse entre sí a los ojos. Sin embargo, ese documento fue reemplazado por uno posterior que ordenaba directamente que no hubiera servicio fúnebre, velorio u otra ceremonia que conmemorase su fallecimiento. Sue Coleman y su esposo, Willy, habían tratado de obtener la custodia del cadáver de su hijo para devolverlo a Illinois una vez que se supo que se había divorciado de su esposa en 2008, pero no lo consiguieron. También de acuerdo a su voluntad, el cuerpo de Gary fue cremado. Lo último que se supo de sus cenizas es que permanecían en poder de su ex esposa, quien aguardaría la orden judicial para esparcirlas en el Parque Histórico Golden Spike, un sitio en Utah que simboliza el viaje del primer ferrocarril transnacional de los Estados Unidos. Si eso se llevó a cabo o no es algo que desconocemos. Después de todo lo visto, solo nos queda claro que en la vida de Gary Coleman, por irónico o cruel que parezca, no hubo grises. Todo fue blanco o negro hasta el final. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Gary Coleman, que es bastante problemática, bastante triste realmente. Y les recuerdo que podemos hacer una segunda parte, hablamos de Dana Pleito, en esta segunda parte hablaremos. Así que si quieren que suceda, escriban Dana sí en los comentarios y también los invito a dejar su like. Si sobrepasamos los 5000 likes en este video, vamos a estar preparando esta segunda parte. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del canal, porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Si quieren ver uno de estos videos desmonetizados y ocultados, es el top de cárceles, que YouTube no solo lo desmonetizó, sino que también le metió una restricción de edad, por lo cual le llegó a muy muy poca gente. Así que pongan top cárceles Magnum si va a aparecer, seguramente el buscador debería aparecer. Y si no, está disponible para los miembros del canal sin censura, así que lo pueden ir a ver ahí. Sin nada más que decir, me despido, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Soy Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!